¿Qué tal amigos? Vamos con nuestro cuarto video sobre el curso de Claro. En el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de cómo crear esos contenidos para las clases, cómo organizar nuestros temas, cómo subir ese material que le queremos compartir a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a elegir uno de nuestros cursos y allí vamos a iniciar con nuestro proceso del día de hoy. En este tablón que vemos acá, observamos que aquí no aparecen entregas pendientes ni para nosotros ni para los estudiantes. Vamos a pasar a la parte que dice trabajo de clase. Nos ubicamos acá y desde acá tenemos varias herramientas a las cuales podemos disponer de ellas en algún momento. Si queremos realizar una reunión a través de Meet, programar algo a través del calendario o simplemente trabajar desde nuestra carpeta de Drive. En esta parte nos ofrecen algunas orientaciones sobre qué podemos hacer en este muro que se llama trabajo de clase. Vamos a comenzar desde donde dice crear. Y dentro de las opciones que nos dicen crear, está crear una tarea, crear un cuestionario, una pregunta, si queremos hacer una pregunta libre, solamente queremos hacer un sondeo, si queremos crear material de apoyo, si queremos reutilizar material que ya hayamos montado anteriormente en otras clases o en otros años, que también lo podemos volver a utilizar, si queremos dividir nuestro trabajo en temas. Voy a detenerme en esta parte de temas porque me parece que es importante dentro de la presentación y organización de nuestra clase manejar esto por temas. Cuando hablamos de temas, cada docente debe determinar cómo quiere organizar su clase. Puede ser que la queramos organizar por periodos, si en nuestra institución se han dividido, se han establecido periodos de clase. Puede ser que no queramos establecer eso, sino que simplemente queremos determinar los contenidos. O sea, manejar un título que identifique el tema del que quiero hablar. Esa sería otra opción. Para nuestro ejemplo de hoy voy a dividirlo en periodos. Y a ese periodo simplemente le voy a asignar algunas actividades. Entonces voy a iniciar dando clic en tema y a esta la voy a llamar periodo 1. Le voy a añadir y se ha creado nuestro periodo 1. Esto que tenemos aquí, donde dice periodo 1, en este momento nuestros estudiantes no lo visualizan. Así hayamos creado y tengamos unido en nuestra clase varios estudiantes, en este momento ellos no lo pueden visualizar. Solamente lo podrán visualizar cuando yo como docente haya montado las actividades, haya montado las tareas, haya montado el material que yo quiero y le haya dado publicar. Si yo no lo publico, yo puedo ir aquí trabajando todo el tiempo, ingresando contenidos, ingresando actividades y dejo para publicar en el momento en que lo considere oportuno. A este tema de periodo 1, fíjense que yo podría crear otro tema. Vamos a hacerlo acá, vamos a colocar que el otro tema va a ser para el periodo 2. Puedo establecer todos los temas que yo quiera. Puede ser que yo quiera establecer un tema que se llame evaluaciones. En fin, los temas que yo quiera establecer. Si ustedes observan, cada vez que yo creo un nuevo tema, este se ubica en la parte superior y los que había creado antes van bajando. Desde Classroom yo puedo establecer como quiero que mis estudiantes vean estos títulos. Yo puedo arrastrar esto para acá. Por ejemplo, yo digo, no, yo quiero que siempre que abran aparezca primero periodo 1, que luego aparezca periodo 2 y por último evaluaciones. Esto lo puedo modificar en el momento que quiera. Aquí lo importante es que como yo establezca este orden, así va a aparecer en el trabajo de clase de cada estudiante que entre a ella. Vamos ahora a la parte de crear y esta vez vamos a crear material. Y a ese material le vamos a dar un título. Vamos a imaginar que dentro del periodo 1 yo quiero trabajar algo que se llame actualidad informática o actualidad tecnológica. Aquí yo voy a dar la descripción. Esta parte es muy importante, ya que esto es un aula virtual, describir realmente qué es lo que el estudiante o qué es lo que pretendemos que haga el estudiante es importantísimo. De la claridad con que nosotros hagamos una descripción será hacerle más fácil al estudiante entender qué es lo que pretendemos que haga. Para el día de hoy, pues entonces simplemente voy a escribir, leer todo el material, tengo la posibilidad desde acá de aplicarle ciertos formatos, ciertos atributos que ya determinarán de cada docente. Aquí abajo tenemos la opción de añadir material o de crearlo. Puede ser que yo no tenga el material ya listo, sino que apenas empiezo a crearlo. Pero vamos a mostrar primero cómo añadirlo. Damos clic en añadir y tengo cuatro opciones. Puedo añadir directamente desde Google Drive. Recuerden que solamente por el hecho de tener un correo tenemos un espacio en Google Drive. Tenemos un espacio de almacenamiento que está en nuestro correo, en las aplicaciones de nuestro correo. Ahorita lo vamos a mirar. Puedo añadir un enlace a una página donde yo considere que hay información importante para el estudiante. Puedo subir un archivo desde mi computador o puedo subir un video de YouTube. Vamos a empezar con lo que tradicionalmente hacemos y es añadir un archivo. Entonces voy a darle aquí en añadir y voy a buscar acá. Acá manejaría los archivos recientes que manejo en Google Drive. Subirlos desde ahí, desde mi unidad de Google Drive. Algo destacado que yo haya puesto. Pero en este caso vamos a darle en buscar. Buscar desde nuestro computador. Vamos a imaginar este y lo voy a seleccionar. Ya he subido un archivo desde mi computador. Este archivo, si ustedes observan, automáticamente se subió a Google Drive. Este archivo que está acá es un documento de Word y lo sé porque la extensión es .docs y aquí me aclara que es de Word. Para que no nos confundamos con esto. Simplemente es un archivo de Word que se acaba de subir a mi Google Drive. Se acaba de subir al espacio en mi nube que tengo por pertenecer a esta institución y por tener ese correo. Voy a mostrarles. Voy a ir a Google Drive desde acá y observen que desde mi unidad donde se había creado ya una carpeta de Classroom, que es la carpeta que tradicionalmente se crea al nosotros estar trabajando o creando clases, dentro de esa carpeta de Classroom yo tengo creado estos grupos. Esto A, esto B, esto C y una clase de prueba. La clase en la que estamos trabajando en este momento es esto A, si ustedes recuerdan. Voy a abrirlo. Y fíjense que aquí ya se subió ese archivo que yo acabo de subir en las tareas o en los materiales que yo quiero compartir. Entonces en mi unidad de Google Drive, dentro del grupo Sesto A, ya está este archivo ahí. Voy a volver aquí a la clase y voy a añadir otro archivo. Pero esta vez lo voy a añadir directamente desde Google Drive. O sea, no lo voy a buscar en el computador como fue acá, sino que yo ya previamente lo tenía en Google Drive. Para eso tengo que haberlo subido antes. Entonces voy a buscar dentro de mi unidad, dentro de Classroom, voy a seleccionar este archivo y le voy a dar Insertar. Voy a añadir esta vez un video, algo de YouTube. Puedo tener ya la dirección, si yo ya tengo el enlace con la dirección establecida o simplemente puedo buscar el video. Voy a buscar algo sobre Actualidad Tecnológica. Voy a elegir este que está acá. Vamos a darle a añadir. También puedo añadir un enlace como les mostré anteriormente, simplemente escribiendo ahí la dirección. También puede ocurrir que el material que quiero ofrecerle a mis estudiantes todavía no lo tengo, sino que apenas lo voy a crear. Quiere decir que puedo venir aquí a la pestaña a crear y elegir, por ejemplo, un documento de Word. Y en ese documento escribo la información que quiera. Vamos a imaginar que quiero hablar sobre lo mismo. Actualidad Tecnológica. Escribo toda la información que considere pertinente, todo lo que yo quiera escribir sobre ese tema. Y simplemente todo lo que yo voy escribiendo acá, si ustedes observan, automáticamente se va guardando. Miren acá. No necesito compartirlo, porque ya lo estoy compartiendo a través de lo que es la plataforma de Claro. Le puedo poner un título a ese documento. Vamos a imaginar que es el mismo título. Actualidad Tecnológica. Y este documento, como ya se ha guardado automáticamente, lo único que tengo que hacer es venir aquí arriba y cerrar. Y observen cómo se ha cargado acá. Voy a actualizar la página para que me tome el título del documento que le mostramos. Vuelvo acá. Miren que acá aparece lo que hicimos de Actualidad Tecnológica. Antes de mostrarles el título del documento, observen acá que aquí dice borrador. Y está en un tono gris. Quiere decir que está visible solo para nosotros. Todavía no se ha publicado para los estudiantes. Voy a volver a ingresar aquí. Vuelvo aquí al material. Esto es lo que he subido. Obsérvenlo desde acá. Miren que aquí ya me aparece con el nombre de Actualidad Tecnológica. Y si yo quiero volver a hacer cambios en este material, simplemente le digo Editar Material. Volvemos aquí a esta vista. Y observen que aquí tengo el documento que subí desde un archivo. El que subí desde Google Drive, el video y el que acabo de crear. Si en algún momento estos archivos de Word, cualquiera de estos, yo necesito hacerles una modificación. O porque apenas lo estaba iniciando, decidí que hay un cambio. Simplemente ingreso de nuevo al archivo dando clic allí. Adiciono todo lo que tenga que adicionar. Cualquier agregado que tenga que hacer. Él automáticamente se guarda, vuelvo y cierro. Y ese documento va a estar actualizado para ellos. Si alguno de estos archivos ya no lo necesito, puedo eliminarlo desde esta X. Entonces voy a eliminarlo desde acá. Ahora miremos esta parte en el lado derecho donde dice Publicar. Antes de publicar, para que llegue a los estudiantes, podemos organizar ciertas cosas. Por ejemplo, podemos determinar si esos archivos, ese material va a ir solamente a un grado o va a ir a todos los grupos que nosotros tenemos. Entonces desde acá podemos elegir qué grupos van a recibir esa información. También podemos definir si dentro de esos grupos o uno solo de esos grupos vamos a escoger algunos estudiantes. Puede ser para todos los alumnos o solamente para unos en particular. Aquí porque solamente tengo dos estudiantes, pero si tuviéramos un listado más grande, pues podríamos elegir entre varios de ellos. También podemos elegir este material a qué tema o temas pertenece. Es decir, yo puedo decir que este material lo voy a compartir con uno de mis temas que cree que aquí aparece, que es periodo 1. Yo digo, bueno, yo quiero que este material aparezca dentro del periodo 1. Y puede ser que más adelante yo diga, no, también quiero que aparezca dentro del periodo 2. Entonces podría utilizarlo en los periodos que yo requiera que aparezca o en los temas. Recuerden que a periodo 1 le pusimos ese nombre dentro de un tema, pero puede ser cualquier tema que hayamos elegido. Antes de publicar también, entonces podemos mirar estas opciones. Yo puedo programar. Es decir, yo quiero que este trabajo no aparezca todavía porque no hemos llegado allá. Simplemente estoy adelantando. Entonces yo puedo elegir aquí una fecha en la que quiero que aparezca y puedo elegir la hora en la que también quiero que aparezca esa publicación. También puedo guardarlo como borrador. O sea, no quiero todavía publicarlo, simplemente lo quiero guardar porque más adelante quiero hacer algunas modificaciones. Bueno, en el ejemplo de hoy vamos a darle publicar. De nuevo publicar. Y observen que ahora aparece dentro del periodo 1, voy a actualizar esta página para que lo podamos ver de una forma más clara. Miren que antes me aparecía en la parte superior, ahora aparece periodo 1 y dentro del periodo 1 apareció actualidad tecnológica. Dice que ha sido publicado, hace parte de este. Si en otro momento ese mismo material lo publicáramos en periodo 2, aparecería en esta parte. Y por último veremos cómo utilizar materiales que ya hayamos creado con anterioridad. Si yo vengo aquí donde dice crear y yo quiero utilizar una publicación o una actividad que yo haya hecho en otro momento para otro grupo o en otra época, simplemente le digo acá reutilizar publicación. Y dentro de todos los grupos que aparecen yo elijo cuál es el grupo del cual quiero hacer uso de su material. Voy a elegir por ejemplo clase de prueba. Y él me dice que dentro de clase de prueba hay una lectura que fue asignada en ese grupo. Pero yo lo quiero utilizar para este, entonces simplemente lo selecciono. Le doy reutilizar. Y me aparece la misma actividad, pero ya tengo que definir para qué grupos la quiero utilizar, para qué estudiantes, si le quiero cambiar el tema. Vamos a imaginar que yo no lo quiero con este tema, sino que voy a eliminar, le voy a dar otro tema. Bueno, puedo crear un tema si yo no lo tengo creado, simplemente le digo crear tema. Digo, no, es que voy a crear otro tema que se va a llamar textos. Y se creará un tema textos para este grupo de sexto A, donde esté este archivo que ya estaba anteriormente. Simplemente le doy publicar. Y si vamos a mirar, aparece dentro de lo que teníamos de los periodos, apareció otro tema que se va a llamar texto y que ya trae incorporado a la lectura. Muy bien, nos vemos entonces en el siguiente video, en el cual vamos a hablar sobre cómo crear esas tareas, cómo crear todo ese tipo de cuestionarios y actividades para que los muchachos las realicen. No olviden suscribirse y... ¡Chao, chao!